Según la publicación en el sitio, si está planeando unas vacaciones, podría considerar buscar el destino en TikTok. Esta red social se ha convertido en una de las primeras plataformas a las que acudan las personas para calificar la calidad de los restaurantes y atractivos turísticos, incluidas las playas más hermosas del mundo. Como resultado, la playa de Nha Chang en la provincia centro-vietnamita de Hain Hoa ocupó el tercer lugar en la lista al contar con 64,6 millones de visitas. Mientras, la playa de Bung Tao en la provincia sureña de Bajia Bung Tao se ubicó en el cuarto puesto con 61,9 millones de visitas. El artículo también relata que la playa de Nha Chang, por su agua clara y actividades de buceo, es conocida como una de las más famosas en el país inuchino. Gracias. 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 Gracias.